Señora, sus fotos me vuelven loco. Señora, no veo llegada la hora. Señora, no pueden imaginarse. Señora, sus fotos lo que me hacen. Señora, mi paciencia se termina. Señora, se va caldeando el clima. Señora, aquí la sigo esperando. Señora, lo sabe. Yo sigo amando. Sus frases que nunca olvido. Sus palabras bien pensadas. Muévete conmigo, yo ya estoy, voy por tres. Han conseguido que yo me rinda sus pies. Señora, se convirtió en pesadilla. Señora, mi esperanza es bien sencilla. Señora, solo espero para amarla. Señora, que esto se acabe. Era su palabra. Señora, las veces que nos amamos. Señora, perduran. Yo nunca olvido. Señora, volverán tiempos mejores. Señora, regresarán nuestros amores. Sus frases que nunca olvido. Sus palabras bien pensadas. Muévete conmigo, yo ya estoy, voy por tres. Han conseguido que yo me rinda a sus pies. Muévete conmigo, yo ya estoy, voy por tres. Muévete conmigo, yo ya estoy, voy por tres. Muévete conmigo, yo ya estoy, voy por tres. Señora, lo sabe. Señora, lo sabe. Señora, lo sabe. Yo sigo amando. Señora, lo sabe. Yo sigo amando. Sus frases que nunca olvido. Sus palabras bien pensadas. Señora, muévete conmigo, yo ya estoy, voy por tres. Señora, han conseguido que yo me rinda sus pies. Señora, se convirtió en pesadilla. Señora, mi esperanza es bien sencilla. Señora, solo espero para amarla. Señora, que esto se acabe. Señora, era su palabra. Señora, era su palabra. Señora, las veces que nos amamos. Señora, perdura, yo nunca olvido. Señora, volverán tiempos mejores. Señora, regresarán nuestros amores. Señora, sus frases que nunca olvido. Sus palabras bien pensadas. Muévete conmigo, yo ya estoy, voy por tres. Han conseguido que yo me rinda a sus pies.